Como todos los días, ya está listo Baruch Díaz con estos mitos y realidades. Baruch, ¿cómo estás? Buenas tardes. Alex, saludos al auditorio. Bien, gracias. Oye, a ver, vámonos con la primera pregunta. A ver, niños, niñas, ¿son susceptibles de contraer el COVID-19 o son inmunes, como dicen algunos por ahí? Mito o realidad. Por supuesto que no son inmunes, son igual de susceptibles que los adultos en contribuir a la carga de enfermedad de COVID-19. De hecho, está identificado un síndrome específico multisistémico inflamatorio en niños que puede llegar a causar afectaciones severas en niños y que todavía, por la dificultad de detectarlo en los infantes, bueno, es difícil establecer su frecuencia. Y sus posibles complicaciones. Oye, ¿qué consejo le darías a los papás para, a lo mejor, sustituir el cubrebocas? Porque en ocasiones, algunos lo que dicen es que no encuentran los cubrebocas pequeños para los niños. Bueno, niños mayores de dos años deben de portar tapabocas. Ya están disponibles tapabocas para la población pediátrica. Entonces, pues, es la responsabilidad de los adultos de buscarlos y suministrárselos a los niños para que, y educarlos. Para que los usen en todo momento cuando están compartiendo el espacio público con las otras personas. Bien. Vámonos con la segunda. A ver, Rusia aprobó un fármaco que ya está disponible en sus farmacias para tratar el COVID-19. Mito o realidad? En Rusia está aprobado un par de fármacos basados en la misma sustancia activa que es el Favitiravir, utilizado frecuentemente y ampliamente en combatir el virus de RNA como el de la influenza y otro tipo de virus como ébola. También se han probado. Sin embargo, se requieren más estudios. Recordemos que Rusia está autorizado de manera anticipada. Este tipo de medicamentos incluso está empleando la misma estrategia en vacunas. Debemos de ser cautelosos ante la presencia de estas autorizaciones anticipadas, ya que cuentan con muy poca evidencia de ser eficaces y seguros contra el SARS-CoV-2. Bien. Paciencia, entonces. Y la tres. A ver, el cubrebocas también va a ayudarnos para evitar contagiarnos de influenza. ¿Qué dices? Mito o realidad. Es una realidad que el tapabocas no solamente ayuda a reducir los riesgos de contagio, relaciones con el SARS-CoV-2, sino de otros tipos de virus respiratorios como el de la influenza o gripes estacionales, también causados por otro tipo de coronavirus que son frecuentes en esta temporada de otoño-invierno. Entonces, es muy importante reforzar los mensajes de uso de tapabocas en todo momento cuando estamos fuera de nuestra vivienda y compartiendo el espacio público con otras personas. Perfecto, Baruch. Oye, y a propósito, nos escriben en redes. A ver, ya se determinó abrir los gimnasios. ¿Es seguro que vaya al gimnasio? Mito o realidad. Hay dos tipos de gimnasios. Gimnasios abiertos con buena ventilación natural y los gimnasios cerrados con ventilación artificial. Es recomendable que las personas que acudan a gimnasios abiertos con ventilación natural porten el cubrebocas en todo momento porque la actividad física aumenta la instalación de partículas virales junto con aerosoles. Para los gimnasios en lugares cerrados, poco ventilados, es muy prematuro debido a la alta transmisión comunitaria que significa un semáforo naranja. Entonces, deberemos de esperar a fases más avanzadas de la epidemia, color amarillo tendiente al verde y no un color naranja tendiendo al rojo. Entonces, esto sin lugar a dudas tiene una decisión con base no solamente en la salud, sino en la economía, pero debemos de recordar que la prioridad en nuestra salud y la salud colectiva. Oye, entonces, para ser un poco tajantes con quien nos pregunta, ¿que vaya al gimnasio o que no vaya? Si está abierto y bien ventilado con ventilación natural, puede ir sin problema siempre y cuando mantenga la sana distancia y todo mundo esté asegurado con el uso de tapabocas. Si vemos que este tipo de medidas no se implementan en los gimnasios o es un gimnasio cerrado con poca ventilación, la preferencia es no ir. Perfecto, Baruch. Muchísimas gracias, como siempre. Te seguimos en las redes sociales, ahí también contestas las dudas del auditorio. Así es, Alex. Con mucho gusto estoy al pendiente y respondo todas sus dudas en el Twitter y pues bonito fin de semana a todos. Buen fin de semana.